¡Uh! Que tu novio es muy ricachón y guapo, pero que es bien codo. ¿No te llamas Lucerito? Esta semana el novio de Lucero, Michelle Curie, nos demostró que como buen millonario, él guarda su dinero en lugar de gastarlo. El empresario no le quiso prestar su avión privado, a pesar de que a él literalmente le sobran los millones y millones de billetes verdes. Lo que sucedió fue que el pasado fin de semana, Lucero, a través de redes sociales, se fue en contra de la aerolínea principal de México, dando a conocer que le habían dado un muy, muy mal servicio. Porque aunque ella se había preparado y estaba lista para emprender un viaje, por alguna razón su vuelo se atrasó más de dos horas. Lucero le dio a conocer a sus seguidores que cuando ella le preguntó a los trabajadores de la aerolínea por qué estaba sucediendo esto, ni una sola persona le pudo responder. Como era de esperarse, debido a que la habían mencionado tanto, la aerolínea se comunicó con Lucero, pero solamente le dijeron que mandara un mail, contándoles qué había sucedido para que la pudieran atender. En pocas palabras, a Lucero la trataron como a cualquier persona. Sin embargo, la cantante nunca se imaginó que las personas se iban a dar cuenta, e iban a ser popular el hecho de que ella viaja, como la gente común y corriente, como tú y como yo, en vuelos comerciales. Aquí la gran diferencia es que ni tu novio ni mi novio, que por cierto ni siquiera existe, tienen un jet privado a comparación con el de Lucero. Así es, el sobrino de Carlos Slim, Michelle Curie, tiene un avión que lo lleva de esquina a esquina si él lo desea, pero a aguas con que se trate de su enamorada. Michelle Curie es un millonario empresario de origen libanés, que además de ser sobrino de Carlos Slim, es el dueño de varios restaurantes de super lujo, y ya lleva ocho años de relación con Lucero. A pesar de que ambos casi cumplen una década juntos, Michelle Curie no fue para decirle, mi amor, aquí están las llaves del jet, vete a donde te tengas que ir. Te evito este contratiempo con la aerolínea. Y aunque Lucero no platicó que era lo tan importante que tenía que hacer, a cualquiera de nosotros, si nos hubiera sacado de nuestra zona de confort, que nos avisaran que nuestro vuelo se haya retrasado, y que no nos dijeran el por qué. Mínimo le pudieron inventar la excusa de que había mal tiempo, o que el avión se había quedado sin gasolina y ya. Pero no, los trabajadores de esta aerolínea simplemente le dijeron, no sabemos qué pasó. Desde que esta pareja dio a conocer su relación de manera pública, se ha especulado que muy pronto ambos llegarán al altar. Pero ahora con este incidente, muchos aseguran que muy pronto Lucero terminará con Michelle. Por este capricho de no prestarle su jet privado. ¿Acaso las mujeres seremos tan exageradas? Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.